Claro, ¿que llegue el 107 ya es eminente o todavía se está en diálogo? Hay cosas que a veces no están tan a la vista y realmente se están haciendo y haciendo bien. El 107 ya está en San Carlos, está desde hace mucho tiempo, o sea, tal vez no con una presencia permanente o en la calle, pero nosotros que trabajamos, estamos diariamente con el tema, todos los traslados que salen del Hospital Suchon están coordinados con el sistema de emergencia sanitaria de la provincia, con un sistema de postas en el cual cada vez que se necesita una ambulancia, el sistema está armado de una manera que viene una ambulancia de las que más cercan están del sistema para poder prestar ese servicio. Y en caso de que ese servicio se tenga que prestar con una urgencia muy grande, en la cual ninguna de las ambulancias del sistema de postas esté cerca, nosotros obviamente las unidades nuestras están para que las convoquen cuando sean necesarias, así que más una oportunidad por accidentes o casos de urgencia hemos realizado el traslado como la población exacta. Pero digo, por ahí, tal vez no lo tendría que decir yo, sino la gente del 107, pero bueno, hay que decirlo porque la realidad es esa, la gente está trabajando, están trabajando bien con ese sistema de postas en el cual están haciendo un montón de trasladados que por ahí no salen a la luz porque no tienen a lo mejor como la emergencia que cubrimos nosotros en la calle con una ambulancia tocando sirena y va al hospital y parecería que desde el hospital solamente se recibe el paciente, ¿no? Bueno, muchas veces hemos llevado pacientes y después va derivado el sistema de salud, o sea que eso está funcionando allá. Lo que no hay a menos, obviamente, es, como se pensó en un momento cuando se llevó esta situación tan crítica, desactivar ni la totalidad ni en parte el servicio de ambulancia de seguir, obviamente, con estas proyecciones favorables que están teniendo hasta el momento, ¿no? Claro, de igual manera, esto lo tendría o lo puede llegar a decir o no la provincia o las autoridades provinciales, el sistema de emergencias de la provincia se dedica a realizar los traslados de las personas que no tienen cobertura social, o la parte de accidentología que pueda surgir en la calle, no está para hacer traslados o derivaciones que no sean urgencias o estudios y demás de gente que tenga ya obra social o que tenga la posibilidad. O sea, por eso es un sistema público, gratis o público, pero no hace ese tipo de traslados a personas que tienen la posibilidad de tener una obra social. ¿Daniel, tiene alguna fecha cúlmine en la campaña de socios? No, no, no hay un tiempo que hemos puesto nosotros, pero bueno, lo puedo explicar por vos. Nosotros ya en una primera instancia vamos a trabajar 90 días interrumpidos, netamente para tratar de descubrir lo que es San Carlos. Como les dije antes, en la proyección estamos en un 35% casi en un mes de campaña. Si las condiciones climáticas son favorables, que las promotoras puedan estar todas las horas necesarias en la calle recorriendo, estimamos que en 90 días podemos llegar a estar cubriendo lo que es la ciudad de San Carlos. Ahí estaríamos abriendo el abanico a las localidades vecinas, que es San Carlos Sur y San Carlos Norte, y luego lo que es Heller y Matilde. Lógicamente en las localidades más pequeñas el tiempo de campaña va a ser menor por la cantidad, no sé, la menor cantidad de rentistas, ¿no? Pero estimamos que en 90 días nosotros podemos llegar a tener una cifra fehaciente que sea en beneficio del sistema. Una pregunta más con respecto al tema del servicio de ambulancias. En algún momento, y de hecho hubo una reunión del Cuerpo de Bomberos con concejales, sobre una posible idea de que en el aumento de la tasa, a bomberos voluntarios se les destine un monto mayor de dinero, como una suma fija que recibe el cuartel, como hoy también sabemos que recibe tanto bomberos como ZAMCO. Por palabra del Intendente y de los concejales, sabemos que la tausa aumentó un 29%, el mes próximo ese aumento va a llegar a la factura de cada vecino. ¿Ha tenido el cuartel alguna notificación si dentro de este aumento se va a recibir a lo mejor algún monto más de dinero como para ayudar a la campaña? ¿O solo fueron reuniones con muy buenos resultados, pero no concreto en cuanto al aporte monetario? No, en cuanto a eso nosotros no tuvimos novedades, si conocemos el aumento de la tasa, porque es público conocimiento. No sabemos si a nosotros nos estaría afectando, tampoco sabemos las nuevas propuestas que puedan llegar a surgir, digamos, de municipio vía consejo o consejo conjuntamente con las comunas vecinas. Momentáneamente no sabemos si a nosotros nos afecta ese aumento. Por eso decimos que todo lo que hemos gestionado con el sector político, llamémosle Presidente Comunal, Intendente, Consejo Deliberante, nosotros estamos a la espera de decisiones políticas concretas y sustentables para la institución.